Listo fanáticos, entonces arrancamos con este extraordinario Funko Pop de Mickey Mouse el número 1030 de la categoría Disney acá vemos que el número está en un trébol porque este es el Mickey Mouse de St. Patrick's Days acá lo vemos también muy bonito, es un diseño tremendo muy pocos colores, entonces eso hace que se vea muy limpio el empaque se ve súper bonito, acá el logo de Disney y algunos tréboles para indicar pues obviamente que este es un Funko Pop del día de San Patricio hermoso Funko Pop, lo abrimos con nuestra espada de celda y vamos a ver el detalle de este hermoso Funko Pop todos estos obviamente son exclusivos de la Funko Shop la tienda más difícil para comprar Funko Pop acá vemos el nuevo diseño, ahora es con la corona de Funko resaltado el Exclusive y pues un diseño legendario me gusta mucho este, comparándolo por ejemplo ven a ver que otro tenemos por acá y lo vamos a comparar con este otro Dead White de The Office, así era el logo antes y así es el logo ahora tremendo, muy bonito detalle, muy buena diferencia y pues vamos a ver a Mickey Mouse uno de los personajes más épicos de la historia del mundo Pop del mundo Geek vemos a un Mickey súper tierno con el sombrero de San Patrick Days y un trébol en su manito totalmente cambiado los colores de su traje habitual por el verde de San Patricio acá su colita, súper bonito también y un traje amarillo y unos zapatos amarillos y acá la información de originalidad todos estos son comprados únicamente en la Funko Shop si se compran en la Funko Shop pues obviamente no hay riesgo de que sean piratas y pues lo vamos a ir dejando por acá el Funko Verso puedes complejar viales de exclusivos y más expertos en Funko Fox Nike Nike fin dedicado a Lester y el Aisha por hacer todo esto posible los borrondos ubicó las